Tengo por primera vez a mi querida Gaby Valencia. Gaby, eres un amor. Gracias y gracias. Thank you so much, Jerry. Gracias, thank you. First time here. Gracias. Thank you so much. Muchas gracias, Leti, por invitarnos a tu programa. Primera vez y feliz de ver cómo está todo por aquí. Y bueno, pues venimos a contarte un poquito de lo que es el Jerry Tong, que lo acabamos de vivir, lo acabamos de pasar la semana pasada, así que quería comentarte lo que es y lo que estamos haciendo. ¿Cómo ves? Así es, y hablando de Jerry Tong, ¿de qué se trata esto? Okay, well, Jerry, this is the question that I'm going to let you answer. I'll say the rest. What is the Jerry Tong about? It's all about helping our kids. It's helping four things and donations, whether it be clothes, toys, canned goods, or cash donations. Okay, pues básicamente lo que el Jerry Tong hace es ayudar a los niños y por qué no a las familias de la comunidad a que tengan un poquito más de recursos en las fiestas decembrinas. Y pues como él dice, estamos recibiendo lo que son los juguetes, estamos recibiendo ropa, colchas y cash, ¿por qué no? Y nada tiene que ser nuevo. Todo puede ser en buenos. ¿Y dónde se deben de dar estas donaciones? Pues mira, Leti, ahorita que ya pasó, las estamos recibiendo en el 1350 West Irvington Road Suite 180, ahí se las van a poner. El Jerry Tong se festeja cada año la segunda semana de noviembre y lo que se hace es una clase masiva, se hace una clase de fitness, 50 instructores donan su tiempo y la gente va y baila y convive. También este año nos acompañó lo que fue el Sheriff Department con su mascota, nos acompañó, alguna gente estuvo cortando el cabello como donación. Se pone muy bonito, la gente va a dar, a regalar de ellos para los niños en Navidad. Bueno, pues como ves, aquí te invitamos a Víctor Navarro. Hola, Víctor. Él está terminando una obra maestra como siempre, colección Sonora Querida. Sí, es Sonora Querida. Sonora Querida, precioso. Pues son amigos ustedes también. Sí, somos amigos, somos colegas, nos encanta lo mismo, tú sabes, compartir y convivir y estar con la vanguardia de todo lo tuyo. Pero gracias, Leti, por invitarnos. Quería también comentarte que el Jerry Tong no solamente ayuda a casa de los niños y ayuda al banco de comida, también si ustedes, si alguien está viendo esto y ve el teléfono en pantalla y ve que una familia tiene una necesidad, Jerry siempre guarda un porcentaje y va y los busca personalmente y él ayuda a que tengan cena, comida, que tengan juguete, que tengan algo con que cubrirse, ¿no? Entonces, aparte de cuidar a casa de los niños, pues al máximo por ciento y la comida también puede ayudar localmente aquí a las familias de Tucson. Especialmente en esta época que estamos viviendo de que muchas familias están perdiendo sus trabajos, hogares y necesitan este tipo de ayuda. Congratulations for this beautiful, beautiful thing that you're doing for the families, kids, Loco en Tucson, Arizona. Thank you very much. And thank you for helping us out. Congratulations, congratulations. Yes. Qué suave. Gracias por invitarnos. Gracias por siempre estar con la comunidad. Es algo que te distingue. Y no tenemos palabras para agradecerte. El siguiente año, si Dios nos lo permite, tendríamos el año número ocho. Así que gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.